¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hablo el servidor Pablo Reyes. Estuve por ahí anteriormente haciendo un video sobre lo que son las ventas, el gusto por las ventas. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Salimos un poquito de contexto, va a quedar pendiente la continuación en cuestión de manejo de ventas, para paseo, etiqueta telefónica, todo lo que conlleva lo que es el área de ventas. Pero hoy día, hoy día quiero saludar a los amigos de los chivetes. Quiero saludarlos y también hacerles saber que estamos ahorita en descanso. Estamos de vacaciones. Vamos a hacer nuestra participación como todos los compañeros. Como ustedes lo saben, el canal tiene diversidad en cuestión de la información. Dentro de ellos puntos, no sé, de ventas con el caso del servidor. Vienen en Cuéntate Contigo Mismo. Varios de los compañeros por ahí, salos para todos. Viene también lo que es directamente vacaciones. Algo para vacacionarles, algo para recomendarles. Voy a comentar el día de hoy, me encuentro en Tuxpan, Veracruz. ¿De acuerdo? Estamos en el río de Tuxpan. Aquí estamos, en la parte de atrás. Estamos instalados en el Hotel Crown Plaza. Ahorita les platico más o menos cuál es la situación, pero bueno. Pues estuve buscando qué hacer, cómo lo vamos a manejar este fin de semana. Estamos a 20 de septiembre, ¿de acuerdo? El día de ayer, antes estábamos platicando con la familia. Dijimos algo cerca, algo para poder divertirnos. También no separarnos tanto, más con esta situación de la pandemia que está checando, ¿de acuerdo? Bueno, pues le comento que un punto que está excelente es Tuxpan. ¿Por qué? Porque está de la Ciudad de México hasta aquí. Son 3 horas, 10, 20 minutos, 30 minutos, se va manejando con calma. Lamentablemente el día de ayer hubo una situación en el recorrido. Ahorita les platico. Pero bueno, salimos directamente a la de la autopista Pirámides. Ahí a la altura de Indios Verdes. Salen directo a la autopista Pirámides. De ahí agarran a la de Tuxpan y nos traen hasta acá. Al momento de que vamos entrando nosotros a la pista, ya para perfilarnos en donde inician los puentes en la Tuxpan Veracruz, pues resulta de que, como ustedes lo saben, hay ahorita un huracán, hay alguna situación por ahí, llamado Beta, cuál afectó lo que es Puebla, Cuernavaca, Veracruz, Chiapas. Pues bueno, no fuimos la excepción, pues veníamos rumbo a Veracruz. Entonces, ¿aquí qué fue lo que pasó? Pues resulta de que el momento que veníamos al entrar a los túneles, en los túneles se derrumba, hay un derrumbe. Y nos sacaron, nos tuvimos que ir por lo que es la Libre, que sí está divertida para la gente que apenas va empezando a manejar la Libre. En el caso yo también ando mucho de carretera, pero ahorita me tocó, me fui por la Libre y está divertido, son muchas curvas, muchas, muchas curvas. ¿De acuerdo? Más adelante hay un poblado por ahí donde hay otra entrada para incorporarse ya a lo que es los túneles. Y de ahí para acá, pues ya fue rápido una hora. El corredor de Tuxpan-Veracruz exactamente lo saca hasta Tuxpan. Pasen ustedes el puente donde está justamente ese río. Ahora les digo, pasen el puente donde está este río y doblen a la derecha y se van a encontrar con ese lugar donde está lo que es la Marina. Así es, estamos en el Hotel Cron Plaza. Muy completo el hotel, tiene buenos servicios. En ese momento no tiene servicio de lo que es gimnasio, por ejemplo. ¿Por qué? Por la misma situación de coronavirus. Hay menos capacidad, tienen todas las medidas de precaución en cuestión de gel antibacterial, los cuartos sanitizados, están haciendo limpieza constantemente, nos toman la temperatura. Tiene todas las medidas, todos los protocolos de seguridad para que ustedes puedan estar bien. El hotel es muy completo, tiene un alberca amplia, tienen palapas ahí para que puedan descansar con camastros. Lo van a ver más tarde, ¿de acuerdo? Se lo voy a ir pasando. Pueden ver acá arriba o acá abajo los, todo lo que son los lugares de descanso de ese hotel. Está sobre la calzada. ¿Qué tal amigos? Es el restaurante, ¿de acuerdo? Amigos, de ese lado tenemos lo que es una área de comida. Lo pueden checar, les voy a mostrar un poco. Vean. El bufete. Esto es aquí en el Crown Plaza. Si se ve aquí no fue muy difícil de poder encontrar alguna habitación. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen. Estuvimos buscando pegado a lo que es la playa. Ahí no hay hoteles con alberca. La mayoría son la pura habitación, son muy pocos los que tienen con alberca. Y varias son hoteles de los mismos lugareños al parecer. En este caso, bueno, regresamos aquí a lo que es el río y de aquí nos desplazamos. Al momento que vamos a llegar allá, también lo van a ver al ratito, hay algunas palapas en donde puedes meter tu camioneta, tu coche, lo que tú traigas. Lo puedes meter, te dan una mesa con cuatro sillas, te dan una hamaca y ahí mismo en la sombrita está tu coche. Son por 100 pesos. También depende de la temporada, son de 100, 120, 150, depende de la temporada. Y es hasta las seis de la tarde, ¿de acuerdo? Hasta las seis de la tarde es el movimiento. Bueno, ahí en la plaza está lo que les decía, lo de las fuentes. También está ahorita cerrado por el coronavirus. No hay, no hay función. Vayan también ahí a la plaza, ahí está la catedral, muy bonita. Es piedra sobre piedra. Vayan al recorrido con los manglares. Hay muchos lugares para poder ir aquí. Amigos, seguimos. Esto es la playa de Tuxpa. Tiene 40 kilómetros. Chequen su palapa, es algo novedoso, algo padre. Si no lo había visto así. Puedes meter tu coche, también tu coche queda en la sombrita. Vea nada más. 40 kilómetros. Vamos a ver un pequeño acercamiento porque ahí al fondo está la naval. Están los barcos. Vamos a ver si podemos hacer algún acercamiento por aquí. Ahí está la base naval. Bien, de ese lado. Tenemos también del otro lado, al fondo, lo que es la termoeléctrica. Por aquel lado. Esta es la termoeléctrica. De acuerdo. Vean. Aquí encuentran de todo, como cualquier playa. Venden fruta, venden cocos, bebidas preparadas. Están aquí los salvavidas. Vean nada más aquí los salvavidas. Vean nada más. 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 Muy tranquilo, padre, para disfrutar está el aire sabroso, ahora está con la situación de la tormenta, pero aquí no está nublado.